Original Rude Boy, Sentimiento Sincero, J.E. Studio Porque solo tu me inspiras y activas, mis sentimientos mas hermosos, oculto en lo mas profundo de mi corazón, eres mi confidente, solo tu me entiendes, contigo todo es diferente, las horas se me pierden, desesperado que llegue otro dia, y solo por volver a verte, le diste vida, a este ser inerte, que caminaba entre la gente, gracias por cada detalle y estar de este, si siempre pendiente, y aquí me tienes escribiendo versos, con estas manos de Perón, con este peor, La poesía para ti, hecha canción, eres mi musa hermosa, diosa de fogosa, inspiración, eres mi paraíso, en este infierno, mi amor hacia ti, es infinito como el cielo, y el mar a tu lado, déjame viajar, la Mary Jane de tu boca, quiero probar How long have you been away, oh how long How long have you been away, oh how long Hola señorita, quiero que sepa, que tengo buenos sentimientos, mismo tiempo se ira, pero no me tenga miedo, esto es amor del bueno, soy sincero, no hay misterios, abrazarte, compartir bellos momentos, llévate al cielo, la esperanza, la elegancia de estar junto a ti, me volaron esos lindos besos, no te vayas, quédate aquí, a vivir conmigo, solo tu me enseñaste, cuando caigo no hay amigos, solo madre, la vida te da sorpresas, 18 años, 18 años, estás acabado, así me dijo mis hermanos, lloraba, lloraba, desesperado, mi camino era malo, mal llevado, acostumbrado a vivir con amigos, que ellos no me dejan a mi mentir, si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!